Seguimos con otra tanda de verseadores, de niños verseadores que nos van a recitar 10 derechos humanos más. En este caso tenemos una mezcla, verseadores y verseadoras de Galdar, de Aruca y de Agüímez, de Las Rosas. Tenemos por aquí a Nira, a Nemeiva, a David, a Anabel y a Yoel. Es capital un derecho, la presunción de inocencia, hasta que tras la sentencia se sepa lo que se ha hecho. No ha de desandar un trecho, la nueva legislación, derecho a la protección de nuestra vida privada y a no haber nunca atacado a la honra o reputación. No admite vacilación el derecho a circular, a salir o regresar desde o a cualquier nación. Y ante la persecución que tantos mantienen vilo, que de la amenaza filo y que de mil frentes vienen, todo ser humano tiene derecho a pedir asilo. Todos derechos tenemos a una nacionalidad y a que con normalidad, si queremos la cambiemos, que una familia formemos sin ninguna restricción. Si esa es nuestra decisión, es un derecho también, pues es la familia un bien que merece protección. Derecho a la propiedad individual, colectiva, de la que nadie se priva por una arbitrariedad. Derecho a la libertad de conciencia, religión y pensamiento, razón que incluye poder cambiarlo y el derecho a proclamarlo sin ninguna restricción. Derecho a la libertad de opinión y expresión, a tener información y a investigar la verdad. A la posibilidad de reunirse libremente y pacíficamente a un colectivo a asociarse, lo que no ha de realizarse nunca obligatoriamente. Aplausos. 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 Aplausos.